Elige una carrera que tarde o temprano te dará frutos. Soy Arturo Sánchez y hoy te contaré un poco acerca de mi historia y cómo es que me enamoré de esta maravillosa carrera. Cuando era niño, mi papá, que es ingeniero agrónomo, me llevaba a su trabajo. Al inicio lo entendía mucho, pero con el tiempo, la carrera fue cultivando algo en mí que poco a poco llamó más mi atención y mi pasión. El curso que más me gusta es Fisiología Vegetal. Participo activamente en proyectos de investigación con otros compañeros y docentes. Esto me permite aprender un poco más acerca de la carrera. UPAO cuenta con modernos laboratorios especializados y el Campus II, que es un espacio exclusivo para los estudiantes, para que puedan realizar las labores culturales agrícolas. Los profesionales de calidad se logran con exigencia.